2008 2008 2008 Años de cambio y mejoramiento de la música regional mexicana El poder de la juventud El poder de la juventud Surge Una agrupación de jóvenes cruzando en menestizo Mezclas de raza Mestizo Mestizo musical Vida Devuélveme mis fantasías Mis ganas de vivir la vida Devuélveme el aire Mestizo musical Mestizo musical Las heridas que tengo sangrando Solo tú me las vas a curar Mestizo musical Mestizo musical Mestizo musical ¿Qué tal amigos? Nosotros somos Mestizo musical Un saludo para toda la raza de YouTube De MySpace De Twitter Y de Facebook Que nos siguen Gracias por seguirnos Nosotros somos Mestizo Musical Muy agradecidos con ustedes Mi nombre es Giovanni Santiago Primera voz de Mestizo Y les presento aquí a mi compadre Hola que tal Mi nombre es José Barajas Y soy el teclalista de Mestizo Musical Hola que tal raza Mi nombre es Julio Serratos El tubero de la agrupación Un saludo para todas las muchachas de MySpace Hola que tal Yo soy Fernando Farías El tamborero de Mestizo musical Y un saludo a todas las chicas de Mestizo musical Hola yo soy Cristian Santiago Baterista de Mestizo Hola que tal amigos Yo soy José Manuel Vicente Segunda voz de Mestizo Musical Pues bien agradecido Celebrando este día tan especial Por ahí para todos los mexicanos Saludos especiales para todos ellos El grito de independencia 200 años de independencia Saludos para todos los mexicanos Saludos para toda la gente Que nos visita en MySpace En todos lados Saludos para todos ustedes Recuerden Mestizo Musical Hay para rato Así es compadre Así es de que ya saben Búsquenos ahí en MySpace.com Diagonal Mestizo Musical En Facebook Twitter Y toda la raza de YouTube Un saludo Muchísimas gracias Y nosotros somos Mestizo Musical 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 Mestizo Musical